buenos días queridos amigos disculpad que no me descubra pero el sol es fuerte y entonces no quiero salir ardiendo bueno hoy vengo con retomando un tema que me gusta mucho y que quisiera pues digamos llegar a controlar o llegar a disfrutar lo más tocándolo es un tema del siglo 18 muy famoso en el mundo escocés sin embargo fue escrito por un inglés joseph william holder profesor graduado en la universidad de música en la universidad de oxford lo escribió en 1700 algo no recuerdo el año exacto pero sí sé que fue el siglo 18 este tema se llama su nombre es o gin i wear a baron's hair que significa o si yo fuese el hijo de un varón esa partícula gin no se pronuncia gin sino gin o si yo fuese o if i wear o gin i wear a baron's hair bueno pues este joseph william holder su autor la compuso seguramente para violín creo desde luego para gaita no fue compuesta pero en gaita suena muy bien y entonces yo quiero empezar a trabajarla ya más en serio disfrutando los ver que tiene y batimentos en la gaita gallega digámoslo en español batimento que me gusta hacerlo y bueno y en mejorar la interpretación a ver si lo consigo un segundo lo tocaré por si le sirve a alguien lo tocaré más espacio de lo debido quizás para que se vea bien los movimientos de los dedos en el puntero de prácticas en el practice chanter empezamos y ahora repetimos esta parte exactamente igual y ahora vendría la segunda parte en la que partimos de este 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 doble de ahí y ahora y ahora Y bueno, aquí termina esta hermosa composición O'Ginawer Baron's Hair Mañana con menos temperatura Ahora mismo con la galleta es imposible tocar aquí Ha subido mucho la temperatura en Sevilla Hemos tenido unos días de descanso Pero ahora es brutal Y entonces no quiero tocar la galleta con esta temperatura He llegado un poco tarde al lugar donde suelo venir a practicar Y bueno, me encantaría que este tema le sirva a alguno Para tocarlo en la galleta Desde luego es fundamental practicar con el practice chanter Con el puntero de prácticas Bueno amigos, buenos días a todos